Momento en que las tropas del ejército de la República Dominicana se disponen a salir a las calles a patrullar para hacer cumplir la disposición del Estado en relación al toque de queda que decreta que después de las 8 de la noche no puede haber ningún ciudadano circulando salvo algunas excepciones. Todas las unidades mayores del ejército de la República Dominicana están haciendo lo propio en su área de responsabilidad haciendo cumplir lo que establece este decreto. Vamos a estar enviando personal nuestro a la Policía Nacional en las áreas de responsabilidad que tenemos en común para que se realicen patrullajes listos con la policía también en sus áreas de responsabilidad que son las mismas nuestras. ¿Qué es lo que hace caminando en la calle? No, comandante, para mi casa. Yo vengo bajando y ellos dicen que yo te asustaba. ¿De dónde viene? Si ya está a las 8 de la noche. De verdad, ya son las 8, perdón. No, ya son las 10 de la casa. ¿Está muy bien? Tienen que aprender, tienen que aprender que hay reglas que hay que hacer las petalas. Hay que aprender, también. Tienen que aprender, también.